El nombre eterno. La revelación de los orígenes de las escrituras hebreas. Comprende el verdadero significado de la respuesta de Dios. En la cima de Oreb, la montaña de Dios, Moisés se encuentra cara a cara con el Señor y se atreve a preguntarle su nombre. La misteriosa respuesta de Dios es yo soy el que soy. Esta es una respuesta extraña porque no es un nombre sino más bien un lema. En el hebreo original, lo que Dios realmente dice es Eijé Asher Eijé. De inmediato puedes escuchar la similitud entre el sonido de la palabra yo soy, Eijé, y el nombre más sagrado del Señor, Yahweh. Ambas palabras tienen que ver con ser. Pero profundicemos un poco más. Técnicamente, esta frase significa seré lo que seré. Es en el futuro, no en el tiempo presente. El mensaje es que la naturaleza de Dios es para siempre inmutable. Él es estable y confiable, exactamente como lo prometió. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13, 8, para entender más sobre el verdadero significado de las palabras de Dios.